El gobierno de China anunció sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi después de su viaje a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, dijo que las acciones de Pelosi fueron una provocación y por ello se le sancionará a ella y a su familia inmediata. Sin embargo, en el documento no se dan más detalles sobre dichas penalizaciones.